No muchachos, eso es por un momento Todo lo que es el alcohol, lo que son las drogas Lo que es eso es por un momento maestro Tú no ves todo su artista famoso Que después de que logran tener pilas de cuartos Que logran acabar con medio mundo Y dañar medio millón De juventud por ahí, escuchando esas canciones De que ellos si matan, de que ellos si tienen mujeres Después salen en un video diciendo Ay, tengo una depresión Que me estoy muriendo, solo Dios me puede salvar ¿Me entiendes? Porque es una realidad Porque eso mismo artista Que pone letras feas Letras vulgares en los temas En las canciones Eso mismo artista ¿Tú sabes lo que hacen? Esos son los que le oran a Dios Lo primero que hacen Dios, este proyecto es tuyo Dios ilumina Este proyecto, entonces Es decir, ahí viene la teoría Dice, como Dios Si existe un Dios, como ilumina Un tema así que salga y se pegue Hay que hay cosas que en tu fuerza Tú lo puedes lograr con talento Con tu talento Y mucho dinero